Este espacio es presentado por, para David, tus ideas, hechas realidad. Corredores de toda Venezuela participaron en la primera edición de la Ruta Histórica 10K, organizada por Alimentos Kiri en Maracaibo. A las 6 y 30 de la mañana se largó la carrera desde las letras corpóreas ubicadas en el Parque Vereda del Lago, en un recorrido de 10.000 metros, que pasó por lugares icónicos de la capital suliana como, el Monumento a la Virgen de Chiquinquirá y la Plaza de la República. Los participantes mostraron un ánimo inquebrantable, y dieron su máximo esfuerzo hasta la línea de meta en las gradas de la Vereda del Lago. Ganadores absolutos de la Ruta Histórica 10K, Alimentos Kiri. El mirandino Ginton Palma, se llevó la victoria con un tiempo de 30 minutos 43 segundos y 72 centésimas, seguido de cerca por Oscar Alastre con 31 minutos 22 segundos y 69 centésimas, y en tercer lugar arribó Gilson Palma, con marca de 31 minutos 34 segundos y 69 centésimas. Por las mujeres, la maracaibera Magali García, fue la más rápida, completando el recorrido en 36 minutos 43 segundos y 21 centésimas. Roxielis Navarro, de Cabimas, subió al segundo escalón del podio con marca de 39 minutos 45 segundos y 25 centésimas, y finalmente Milagros Lugo, llegó tercera en 40 minutos 31 segundos y 74 centésimas. Hola, buenos días, mi nombre es Rey, ¿no es mi foto? Javier Pérez. Participamos en la carrera de Kiri, todo organizado y tratado durante toda la ruta, excelente, nos vemos el próximo año. Hola, estamos desde Ciudad Ojeda, presente en esta carrera de 10K de los Alimentos Kiri, de verdad que la organización es estupenda, el equipo estuvo perfecto, la ruta impecable, muchísimas gracias. Bueno, en realidad la ruta un poquito ruda, nada, es un falso plano en media vista, pero al final, bueno, es la bajadita en 5 de julio, siempre ayuda a recuperar un poco el tiempo, muy buena organización, bueno, muchísimos corredores, porque esto es prácticamente pues un estilo de vida que se ha arraigado en Maracaibo, y bueno, ojalá, en el caso de Kiri, bueno, que sea la primera de muchas carreras de 10K de los más. Entonces, para no hacerlo más largo, los felicito por la energía, los felicito por estar aquí y acompañar las iniciativas de la ciudad, pero además de eso, los felicito, porque todos tenemos un compromiso de echar nuestra ciudad adelante. Cada vez que estas actividades salen bien, a la ciudad le va bien, a la gente recuerda nuestra ciudad bien, y con eso seguimos construyendo. Que tengan la mejor mañana posible, pasenla bien, disfruten mucho, entretenganse y métanse en todas las carreras que vengan de aquí adelante. Nos vemos en la próxima, cuídense mucho. Buenas, somos del Team EBS, mi nombre es Arturo, Ernie, José. Me pareció la carrera excelente, esperamos que sigan participando. La organización, todo maravilloso. De verdad que esperamos que siga siendo año tras año. Fue una ruta histórica, pero esperamos que sean todos los años. Una buena organización, y de verdad que los felicitamos, Alimentos Kirin Kirin, por toda esta organización. Gracias. ¡Vamos, MPSA! ¡Vamos, MPSA! Muy agradecidos. Y bueno, gracias a todos y que continúen las carreras y sumando kilómetros. Felicitaciones, gran evento realizado el día de hoy. Satisfecha con esta actividad. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Carmen, Carmen! Bueno, por acá es Alago Cadalastre, el atleta élite de Estado Parkour. Bueno, muy contento. En verdad, por los vencedores de esta carrera, le da las gracias a Alimentos Kirin Kirin. Es verdad que ha sido una de las mejores carreras que se ha hecho acá en la zona. Y bueno, y que los próximos años lo sigan realizando para que así cada año que vayan saliendo nuevos talentos y para que en nuestro país que vayamos construyendo la versión de nosotros mismos y ser mejores ciudadanos hacia el deporte. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!